He soltado muchas palabras antes de pensarlas Voy perdido y sin hazlas Sueño sin alma, sin alarma Tengo ardor estomacales que no los calma Ni el alma Armate de valor, pa' viajar sin pasaporte El mío soy me perdió cuando salí del sur buscando el norte Ya me ve, no lo encontré Pero he vuelto ilegal como un porti Puro como un corte en la cocaína Vaya ruina, como tener a tu ex de vecina Empiezas picando un poco porque te anima Y al final acabas enganchado a su rutina Acabaron sin ganas de verme Y ahora me ven en los rincones de su casa Como las caras de verme Tal vez algún día venga a buscarme Yo estaré en el parque con los de siempre Entre pipas, risas y litros rotos No nos hace falta mucho Somos felices con poco, tú no lo eres con mucho Utiliza tu último cartucho pa' volarte el coco Esto es de loco Poco a poco voy andando en la avenida Y veo como ojos se clavan en mí por llevar gorra Señora, su hijo el estudiante fuma más porros que yo Así que no me tache de criminal, zorra Más de pueblo que las casas blancas y los adoquines Dejo a raperitos blanditos como cojines ¿Quién cojones me acompaña a los confines de la tierra? ¿Te importan más chumaques que los niños muertos en guerra? Soy más del sur que mi acento Si me destruyen me reinvento Con cinco amigos cuento Cinco dedos tengo para armar jaleo Me quitaron tanto que ya no me queda ni miedo Pillo el micro y todos caen como en Siria los Black Panther Hijos de puta vienen de American Gangster Y solo son el cáncer de esta puta música La están envenenando lo que un día le hicieron única Perra, estoy quemado como colilla Estás en contra del aborto y a favor de las cuchillas en Melilla Sucia Sevilla Aquí los litros se abren con mechero con hebilla Así que píllate un par por si piden Si empiezo a improvisar A tu virgen se le parte el imen Si rapeo lo que tengo imagina como gine Cuando suelto la frase los rapes Repasa lo que escriben Y empiezan a tachar Con mi lefa pinto tu fachá Voy con Garabrus detrás Nunca te pude aprobar Porque hacía bien los deberes Pero me la tocaba a la hora de estudiar No da igual que te opongas Soy la profecía en las catacumbas Mi biografía saldrá por compas Tu rap depresivo me la zumba Si quieres estar solo date un tiro Ya estarás solo en tu tumba Pumba, base de rosca y eso no gusta Mi estilo asusta, no lo hice aposta Soy quien ilustra Calidad y chulería Por eso me odian cada día Como a Diego Costa Soy más del sur que mi acento Si me destruyen me reinvento Con cinco amigos cuento Cinco dedos tengo Para armar jaleo Me quitaron tanto que ya no me queda ni miedo Soy más del sur que mi acento Si me destruyen me reinvento Con cinco amigos cuento Cinco dedos tengo Para armar jaleo Me quitaron tanto que ya no me queda ni miedo Me lanzo al vacío y vuelvo como un boomerang No me superan Los que van de Superman ya vendrán Tengo criptonita pa' debilitar su habilidad Estoy armado hasta los dientes como Iron Man Soy Tony Stark en el ritmo Lo que no está inventado Lo invento yo mismo En el laboratorio dando forma al mecanismo Por muchas cuentas que hagan no sacas este algoritmo Dirán que esto no es arte Rompo una lanza de mi parte Acostumbrado a criticar al que resalte Querías una coma y un punto y aparte Tengo tus uñas marcadas y no se van ni con esmalte Y tal vez acabe cadáver tras el renglón Buscas un mensaje y el mensaje soy yo cabrón Soy polilla buscando la luz Borracho por Sevilla buscando La estrella del sur La estrella del sur La estrella del sur